Gracias. Yule, güero loco. Casillas. Manzano. Por fin, solos. Ahora sí te voy a cobrar todas las que me debes. Si llegaste hasta aquí, ahorrate lo que vinieras a decirme. Mátame de una vez. ¿Ya tan pronto? Déjame disfrutarlo por lo menos. Yo decido cuándo vives y cuándo mueres, Manzano. Ya nada me asombra de este país. Si el presidente y las máximas autoridades se reúnen con un delincuente como tú, México no tiene salvación. Ay, sí. México no tiene salvación. Para eso estoy yo. Para salvarlo. Si querías llamarle a la enfermera, pues no vas a poder. Y mucho menos a tus guaruras, porque ahorita están con los míos bien atendiditos. Eso es por si se quejan, mendigos gringos llorones. Ey, 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 ey. Take it easy. Take it easy. Nomás vamos de pasada, vato. No, ya no van a molestarle un buen rato estos y también. Arre. Vámonos. Vilas. No, pues yo como siempre fui a darle una vuelta a la niña a su cuarto en estado. Greñas, ¿por qué no buscas unas cámaras de seguridad? ¿Estás? Seguridad. Seguridad. La verdad que a estas alturas de la vida y para como están las cosas, está bien precario tu sistema de seguridad, Greñas. Es el que se encarga de suministros. No puede ser. Pues llámele a la rutila, pues. No, pues no se va a poder, señora. La niña dejó su celular. Tompeyo, pareces un caldo de patas de tantos nervios. Tranquilízate, mi amor, ¿sí? Pensá. ¿Quién mejor que vos va a saber dónde está metida? A ver, pensá. Ha estado queriendo beber. Estaba necia pidiendo tragos. Bueno, entonces no hay rollo. Al que le gusta el infierno no le anda toreando la cola al diablo. Quería beber. Está bebiendo. Lo que hay que encontrar ahora es dónde se mete la muchachita. . ¿Rome service? Llevó un sin cola y limpiecitaumi. Así que tuvo en orden para el desorden. Esto es una imprudencia, Ismael Alfaro no va a dejar de buscarte Alfaro, me vale gorro ¿Por qué no estás contento? ¿Por qué estás así con tanta rabia? No entiendo ¿Vas a empezar a analizarme o qué? Mira, si estoy aquí Es porque estás convencido de que no fui yo la que te entregó Lo que no entiendo es qué quieres de mí Que te calles Pues he entendido que He entendido que conmigo nada más me gusta el silencio ¿Ah, sí? Entonces cállate Ismael no contesta Está viajando desde Sinaloa Ya debería de estar llegando Pero algo se le debe de haber atravesado que está tan ocupado Pero ya llegará A ver, mija Laurita Eso no es lo importante en este momento La rutila es lo peligroso ¿Pero qué podemos hacer, tata? No podemos hacer nada Y aparte ya todos conocemos a la rutila Vemos que es bien hábil Y bueno, ya lo sabe el Aurelio No, porque ahora resulta que el señor está bien ocupado Pero mira, ya el vitaminas ya sabe Me imagino que no tarda en enterarse a Aurelio Tiene que estar muy mal rutila Para que no se esté dando cuenta del peligro al que se está exponiendo A menos que, pues que quiera intentarlo otra vez, ¿no? No, no No me miren así Porque es que ustedes me van a tener que perdonar a mí la crudeza Pero si lo intento una vez ¿Por qué no lo va a intentar dos veces, a ver? Ese que mis papás se murieron todo ha sido como... Como un gran borrón Como un mal sueño, ¿sabes? A veces no sé si estoy con Jaime porque... Porque lo amo, porque lo odio, porque... Simplemente, no sé, quiero que... Pues que se me olvide que mataron a mis papás De frente de mí Todo ha sido un maldito infierno Hasta que llegaste tú, Estulis Eres lo más bonito que me ha pasado en tanto tiempo Ay, Chama Yo tampoco soy un santo O sea, bien Pero si algo seguro es que... Jamás tú hubiese hecho lo que te hizo ese maldito de Jaime Esa concepción que tiene el mundo De que Estados Unidos Es el superhéroe La primera potencia mundial Y que son unos fregones en todo lo que hacen Y que los mexicanos somos unos mugrosos Y que no se venimos para nada Esa concepción, esa imagen Se va a acabar, manzano Tú podrás jactarte de todo lo que haces aquí Pero no vas a poder corromper el alma de mi país Fíjate que... Yo creo que yo he hecho más por tu país Que lo que tú has hecho por él No te imaginas la cantidad de toneladas Que he desviado de fentanilo De Estados Unidos Quiero que te invitemos a la Casa Blanca Y que nos des consejos Y te pongamos una medalla, ¿o qué? Mira, manzano, cuando te recuperes Y salgas de esta camilla Vas a salir corriendo a pedirme ayuda Para que pare todo el desmadre ¿Te acuerdas que te platiqué que... Iba a pasar algo Y nadie lo iba a parar? Pues va a pasar Y no más bien avisarte eso No me arre Los que vengan al cambio de turno Se van a dar cuenta que algo raro está pasando, Chatra Hay que avisarle al patrón lo que está pasando Con la rutina y la vitamina Si no saben chilar con nosotros Aguas, aguas ¿Qué dijiste? ¿Por qué me voy a enojar? Pues es la señora Rutila, patrón Se logró escapar de la casa Amenazando a uno de los nuestros Y pues no sabemos dónde está Se logró Madre, no se puede confiar en nadie Vámonos Oye Creo que quieres estar sola Pero es que si yo no molesto Alguien me aburró, güera Me hace que soy una mala persona Es pésima persona Le andamos consiguiendo novia a este O novio Todavía no sabemos Estamos en la investigación Apenas Es mi hermanastro, ¿tú crees? Y bueno, la verdad es que solo nos hemos visto un par de veces antes Bueno, a ver, mi mamá se casó con su papá Que en paz descanse Y somos hermanitos de fiesta Bien, ebrios los dos Bueno, más este, ¿eh? O se andará poniendo así porque sabe que voy a pagar Y bueno, ahorita voy a pedir una botella de champán ¿Qué estás tomando? ¿Quieres? No Créanme Yo no soy buena compañía Pero si estás bien chula, güerita ¿Mm? Medio pálida Medio vampira Pero chula Cara se me hace conocida Como que siento que te he visto Tales en la tele En alguna revista o algo así ¿Por qué estás sola? Porque a veces el alcohol es la mejor compañía Está bien, tomemos algo Yo los invito Sírvanles a otra de la que estén tomando Salud 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 Pilar no es tonta Si no quiere que la encuentre No se va a dejar encontrar y ya Eso no la va a poner color de hormiga Van a ver Ay, Felina Yo creo que no se va a hacer nada Yo solo creo que se quería despejar y ya Ay, sí Despejar Así le llaman ahora a ponerse hasta la madre Mejor le hubieran dado al mendigo trago aquí Pues No, eso está contraindicado Con todos los medicamentos que está tomando, tata Permiso Ya hablé con el huérgula que se llevó a la niña Rutila Pues el vato se le bajó de la camineta en Polanco y se perdió entre la gente ¿Y dónde la podemos buscar? ¿Cuántos antros tiene Polanco? No, pues que me gusta ¿Cómo qué? Como cuatrocientos ¿Hace cuenta? Que es como buscar una aguja en un pajar? Bueno, ¿sí? Sí, Aurelio Estamos aquí con Pompeyo Te pongo un altavoz A ver Ustedes que han convivido más con la Rutila ¿Creen que intente suicidarse otra vez o no? No, hombre, Aurelio Esa como que lo que quiere es empedarse y ya Yo tampoco creo que quiera hacer nada, Aurelio A ver, pues si no es cuestión de fe Ocupo que la busquen hasta por debajo de las piedras Laura, escúchame Necesito que te vengas para Cinaloa con tu amigo el médico ese La mecha está delicada ¿Pues qué pasó? Nada, el parto se complicó Está en el hospital central Ese hospital es de nosotros Investigo quiénes son los mejores médicos de allá Está bien, pero mejor jálense para acá, Laura ¿Está el Ismael? A la casa no Bueno, pues avísame cuando llegue En plena Ciudad de México En Sinaloa, Sonora, en Tamaulipas ¿De dónde proviene toda esta violencia que al parecer El gobierno busca tapar? Juzguen ustedes con estas imágenes ¿Para quién trabaja el presidente de México? ¿Por qué Gómez Labrador le apuesta al silencio de toda esta violencia? ¿La viste? Muy bien Otra vez vamos a levantar ronchas No será la primera vez Si nos quieren cerrar el canal Mejor, porque vamos a hacer un escándalo Y si dicen que lo que quiero es llamar la atención También mejor Porque sí quiero llamar la atención Al grano Necesitamos una entrevista con Aurelio Casillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!